Ojito mi gente, porque Triun ha tenido hace pocos días una testigo cercana a la novia de Daniel Sancho, que aunque se supone que la relación estaba terminada, que estaban como queriendo regresar y como que le iba a pedir matrimonio en Tailandia. Esto desmonta la teoría, o lo que decía en tal caso Axel, de que no había premeditación porque él se iba a quedar hasta mediados finales de agosto, no tenía el billete de vuelta a España. Entonces, claro, en teoría, si estaba premeditado, era quitarse del medio a Edwin y volver a España. Pero claro, con este audio lo cambia bastante todo. Esta testigo dice que, claro, el pensamiento de Daniel era zanjar el tema. Ya sabéis cómo, como lo que sucedió, zanjar el tema con Edwin Arrieta y después casarse allí en Tailandia. O pedirle matrimonio, mejor dicho, allí en Tailandia. Vamos a escuchar el audio de Triun Arts, así que si os parece, también, por supuesto, suscribiros a su canal y vamos a escuchar qué dice esta testigo. Primero, vamos a recoger el testimonio que tenemos al teléfono de Isabel. Isabel, lógicamente, es un nombre ficticio porque no quiere dar su nombre real y pertenece a, digamos, o que tiene amistades en común con la familia de la que era novia de Daniel Sancho. Y me gustaría que prestase su testimonio y nos contase algunos puntos que van a resultar muy interesantes y esclarecedores para comprender, a lo mejor, el porqué de muchas cosas que pasaron en Tailandia aquel día. ¿Qué tal, Isabel? Buenas noches. Hola, buenas noches, Triun. Bueno, pues yo encantada de colaborar con el programa porque soy entusiasta totalmente tuya y de todo el grupo, que sois fantásticos y os sigo sin parar, ¿eh? Yo no hay noche que no me acuestes que no soy ya. O sea, que eso para empezar. Bueno, mira, casualmente tengo una amiga en común que es hiper amigo, vamos, que fue colaboradora de la familia de Laura, que se fueron y organizaron un viaje a Vietnam en el cual iba Laura, iba su madre, iba un grupo, iba amiga mía también y resulta que iban a quedar porque Laura, a pesar de lo que se ha comentado que había dejado a Daniel y todo, pues resulta que es que ya habían retomado de nuevo la relación. O sea, que eso que se dijo de que habían roto, no, que habían retomado. Y el kit de la cuestión, porque Daniel tomó esa alternativa de tener que ya decidirse por cortar definitivamente con Ewing. Es que ya llevaba una doble vida que ya era descarado, porque es que estamos hablando de que con Ewing tenían relación en Madrid, con lo cual algún día terminarían viéndolo. Es verdad que podía, digamos, él salvaguardar de, bueno, no me has pillado con una mujer, estoy con un hombre, claro, y ahí sí se podía salvaguardar, no, no, es un amigo. Pero es complicado, entiendo que llevar una doble vida tiene que ser bastante complicado, ¿no? Yo pienso, podía esto saltar a la luz, que vieran que, o sea, se entregaran a la novia de que este lleva una doble vida. Sí, pero la cuestión es que, para no desviar el tema, Laura con su familia hacen un viaje a Vietnam. A Vietnam. Y entonces acuerda... Había quedado con Daniel en reunirse en Tailandia. De ahí, porque Daniel, en vez de citar a Ewing, como se había comentado, que le iba a citar en Ibiza para tener esa petición de mal. Fijaros esta chica cuando se entera. O sea, yo dentro de varios días tenía pensado verme con él para que me pidiera matrimonio y me acabo de enterar que he estado con un ase, sino, flipante. Ah, no, que no se sabe al 100% si era así o qué. Él le dice que mejor en Tailandia porque está la noche de la luna llena y tal. Yo es lo que deduzco. Él le había dicho que se reuniría con ellos en Tailandia. Yo creo que él planeó ya de antemano todo, quedó con Ewing, para luego reunirse otra vez de nuevo, con la novia y reunirse con la familia de ella. Con lo cual, esto indica que estaba todo premeditado. Es decir, tenía medio los tiempos de... Los primeros días me deshago de Edwin Arrieta. Luego, una vez que me desecho de él, viene mi chica y le pido aquí, entre fiesta y fiesta, le pido matrimonio. Porque entonces, cuando Daniel... Me he quedado con el dinero, me he quitado a Edwin y ahora me caso con mi chica. Perfecto, plan perfecto. Esta con Edwin no estaba con su novia. Ellos ya habían roto anteriormente, ¿no? Habían roto anteriormente, pero últimamente, en lo que la gente no sabe, había retomado de nuevo la relación con ella. Porque ella le pilló en una... O sea, en que él la engañó, le puso cuernos con otra chica y entonces ella dijo, te dejo. Pero claro, una familia superpoderosa que ellos tienen... Pues su abuelo era el dueño de una gran empresa automovilística de España, que es superconocido y entonces, pues, a él no le interesaba dejar a esta chica, porque iba a dar el braquetazo de su vida. O sea, que es que también estaba con ella por braquetazo, no porque la quisiera. O sea, que hacía poquito tiempo que acababa de volver con ella, ¿no? Hacía poco tiempo que acababa de volver con ella, ¿no? Hacía poquísimo, sí. Madre mía. O sea, ya ni siquiera quería ni a su novia tampoco. Bueno, solamente se quiere a sí mismo, está claro. Está claro que al final es una persona que se quiere solo a sí mismo, ¿no? Lamentable. Bueno, continuamos. De hecho, el viaje era, pues eso, para tener otra vez, de nuevo, afianzarse con su familia, recorrer todo Tailandia, como él había estado ya en otras ocasiones, y él, no sé qué disculpa daría, de por qué no viajar directamente con ellos. Porque claro, él tenía primero que hacer su fechoría con Ewin y deshacerse de él. Es lo que se ve a todas luces que tuvo que hacer. Vamos, que tuvo que hacer. O sea, que Laura y la familia de Laura, como ha dicho su madre, se enteran, o cuando la noticia salta, están en Vietnam y a punto de llegar a Tailandia, ¿no? En Vietnam y entonces esta chica, en vez de volar a Tailandia, pues la familia hace miedo. Es más, ellos dejan el grupo, la madre y ella, y se regresan a España. Y dicen, no, 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 tú que te vas a meter en este lío, con este sinvergüenza que, bueno, ahí se dio cuenta todo el mundo, que ni era trigo limpio, ni mucho menos, al contrario, era una persona, bueno, que estará encantada de la vida, en el fondo, a pesar que sería un shock tremendo para ella y para toda la familia y para el grupo de amigos, que de hecho lo ha sido, porque a mí me lo han contado, ¿sabes? Pues entonces él cogió y, y nada, al matar a Ewin, su familia, Laura y su madre, regresan a España, el grupo continúa en Vietnam, van a Tailandia, hacen su viaje, como lo tenían programado, las que regresan a España son ellas dos, porque claro, eso, y entonces ella se va a guardarrapa, que es el sitio donde esta señora también tiene una casa y donde está el grupo de ellos, íntimo, que son los que me cuentan a mí, me cuentan a esta amiga mía, que pasó eso, que la gente dice no, y por qué él no se volvió a España, porque él pensaba encontrarse con esta chica allí. Vale, o sea, el plan perfecto, ¿no? Me acabo con la vida de Edwin Arrieta, ya tengo suficiente dinero como para seguir bien solo, y para colmo, pego el braguetazo casándome con una chica que sus padres son altos empresarios españoles. En Tailandia, con toda la familia, y con todo el grupo. Cuando ella regresa a España, la defensa la propone como testigo, o sea, la defensa dice que va a ir de testigo y tal, pero ella ya se niega a ir a Tailandia como testigo. No, 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 la familia se niega. Es una chica joven todavía, que claro, ella a lo mejor tenía un sentimiento, y al principio es como traumático, pienso yo, que dice, pero bueno, ¿cómo voy a ir? La chica ha tenido que pasar fatal, ¿eh? No me gustaría estar tampoco en la piel de esa chica que ha estado durante cinco años con un chico que ha estado poniendo los cuernos con hombres, con mujeres, bueno, da igual el sexo, pero ya me entendéis, me refiero con todo el mundo, y todo, y solo por dinero. O sea, que ha ido buscando siempre por temas económicos. De verdad, ¿eh? O sea, lo que nos estamos enterando de este chico, qué cantidad, o sea, qué persona, ¿eh? Seguir yo en la relación con un enfermo y la familia, incluso diría, menos mal de lo que te has librado, la podía haber matado a ella en cualquier momento. Claro, aquí lo que nos interesa es... Que realmente él tenía ya un programado este día hace con la novia y con la familia, y que realmente había vuelto con ella porque le había perdonado a la novia y nada. Sí, pero hay que decir que la infidelidad que tiene no es con Edwin, es con otra chica, ¿no? Es con otra chica, bueno, con Edwin, a saber, lo que habrá hecho también. Sí, bueno, ya, ya, pero me refiero por lo que ella corta con él. Era, pues eso, lo que habéis dicho, como un cajero automático, el otro le soltaba, le soltaba, le soltaba, y como le embaucó con los restaurantes y con toda esa historia que era todo falso, porque este me molesta muchísimo y no lo admito, que le llamen chef. Total, ¿eh? Otra persona que le molesta que le llamen chef, total. Total, por ahora no ha demostrado nada, ha hecho tres vídeos en YouTube. Oye, simplemente comentarte, simplemente preguntarte, y entonces ella, ¿cómo se encuentra ahora? Ella sabe si ha rehecho su vida, si... Bueno, está mejor, claro, muchísimo mejor, y además, hijo, ha pasado un año, con lo cual ya está completamente rehecha, y vamos, y la familia, es que vamos, no quieren saber nada, lo que pasa es que quieras que no, han tapado esto, precisamente protegiendo a Laura. No han querido destaparlo para que ella no se vea involucrada, porque ella sabe lo que es este país, enseguida los paparazzi y todo, te quieren perseguir, y entonces, bueno, esto la gente sabía, sí, pero no, no, pero sí, de que él, pues, se hablaba de que si tenía novia, luego que si no tenía, que se la había dejado en mayo, y no, la realidad es que él había vuelto, o ella había vuelto con él. Y de ahí, el viaje a Tailandia, y luego reencontrarse con él, oye, perdón, el viaje a Vietnam, y reencontrarse con él en Tailandia. Y toda la familia y el grupo este, que les acompañaba. Bueno, eso por lo menos da explicación del por qué él no se marcha nada más cometer el crimen, y que también, pues... Y esto, y esto también le quita bastante veracidad a las informaciones o a algunas personas que pensaban, no, 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 porque no está premeditado, ¿por qué no se iba después de haberlo cometido? ¿Por qué el billete de vuelta era tan tardío? Pues bueno, ya tenemos la explicación, y era porque quería pedirle la mano a su chica Laura, y encima, ya os digo, totalmente rocambolesco la vida que ha llevado Daniel Sancho, esa doble vida, durante tantos años, y siempre buscando un fin económico, ¿no? ¡Qué ruin! En fin, mi gente, lo dejamos por aquí, me gustaría que dejaseis vuestro comentario, lo dicho, triunar, por si queréis seguirlo, nos vemos en el siguiente vídeo con más información, un saludo.